¿Qué hace que estudiantes del colegio Herman Meiner trabajen para cuidar el medio ambiente? Una meta a cumplir, tener un sonido para poder realizar todas sus actividades culturales, deportivas y de recreación. Es una jornada muy buena porque así sabemos reciclar lo que no podemos utilizar después de un uso. Es muy importante porque así nuestro colegio está muy limpio, son insaludables para el pueblo. Sería bueno que todos recicláramos para que nuestro planeta sea un lugar mejor y hagámoslo con doble propósito, para ganar dinero para nuestro colegio y para salvar el medio ambiente y tener una mejor calidad de vida. Cada estudiante de este centro recolecta botellas para ser vendidas a familias unidas quienes tienen un proyecto de reciclaje. Cada botella tiene un costo que acerca a estos chavalos y chavalas para poder tener su equipo de sonido en su colegio y ese costo hace que las calles de Estelí sean más limpias y agradables para vivir. Tenemos como iniciativa desarrollar una campaña de recolección de desechos plásticos con el objetivo principal de apoyar el proyecto de reciclaje del colegio. Esta campaña la estamos desarrollando los días lunes y le denominamos lunes de plástico. Entonces, como pudieron observar, los estudiantes vienen con sus bolsitas desde su casa, algunos vienen recogiendo por la calle lo que encuentran tirado todo lo que son envases de plástico. Desde Estelí, Red de Comunicadores.